¡Suscríbete al canal! Warlock contra Warlock, se ha tirado 3 cartas Eso me hace pensar en Que probablemente lleve una Hamlock Porque son bastante más infelices que estos mazos Así que bueno, el turno 1 no es muy allá El turno 3 quizás No tengo moneda, puedo jugar esto primero, segundo eso Y meterle 6 daños en el segundo turno 6 daños y otros 10 Venga va Me quedo la lechuza Simplemente porque si es una Hamlock Y me planta un Un Ancient Watcher De primeras me jode Me jode Bueno El mazo me está dando bastantes buenos resultados Es un mazo Básicamente El tema es que le faltan Bueno, hay ciertas cartas que no lleva Por ejemplo, Mortal Coil no lleva En vez de eso lleva Arquera Elfa Porque bueno En verdad haces el daño Pero en vez de robar una carta Y jugártela a ver qué te sale Te quedas con una 1-1 No tienes que pagar nada más Y tienes un bicho en mesa Bueno Con este mazo no hay que pensar absolutamente nada No es necesario Si lo jugamos así No, no, no Lo llevamos para delante Ahí tienes tus 6 manás Vale, para ver el listado del mazo Ya sabéis, os lo pasáis por mi página web www.arena-heartstone.com Donde lo colgaré Probablemente Al mismo tiempo que Cuelgue este vídeo Vale, como yo quiero que sea Él El que haga el intercambio Un Power Overwhelming Ahora me vendría bastante bien O un Soulfire también Vale, si hacemos favor Overwhelming Le metemos 8 Y 3 11, está muerta Power Overwhelming aquí 1, 8, 6 Está fuera del rango De lo de la abominación Se queda en 9 No me pego de 8 Bueno, es un vídeo cortito Como bien os he enseñado El mazo es para ir directamente a la cabeza Lo único que nos frena es un taunt Por eso no lleva otros hechizos No lleva mortal coil No lleva nada para proteger a nuestros bichos Es tan fácil como que si no tenemos La potencia de fuego suficiente con nuestros bichos O el hechizo que mata ese taunt Estamos vendidos Estamos jodidos No vamos a ganar nunca Pero si lo tenemos Las cosas van a ir solas Ya sabéis Dadle a like Comentadlo por vuestras redes sociales Suscribíos si es que no lo estáis Y sin nada más Disfrutad Y hasta la próxima